Las armas del supremo gobierno se han cubierto de gloria. El enemigo ha hecho esfuerzos supremos por apoderarse del Cerro de Guadalupe, que atacó por el oriente de izquierda y derecha durante tres horas. Fue rechazado tres veces en completa dispersión y en estos momentos está formado en batalla. Sírvase usted dar cuenta de este parte al ciudadano presidente. Y más tarde, a las 19.49, se dirigía al presidente Benito Juárez para informarle. Señor presidente, estoy muy contento con el comportamiento de mis generales y soldados. ¿Todos se han portado bien? Los franceses han llevado una lección muy severa. Deseo que nuestra querida patria, hoy tan desgraciada, sea feliz y respetada de todas las naciones. Gobierno de México